¡A la de una, a la de dos, a la de oligua! ¿Qué tal amigos? Como sabemos que os gustan las piscinas naturales, pues hemos venido cerca de Barcelona a buscar otra poza. Estamos en San Andreu de la Barca, ¿verdad Julia? Sí. Entre San Andreu y Corvera. Y el sitio se llama... ¡Gordela, mola! ¡Vamos a ello! ¡Gordela, mola! ¡Gordela, mola! ¡Gordela, mola! ¡Gordela, mola! ¡Gordela, mola! ¡Gordela, mola! Música Bueno vamos a dar un poco los pies Ahora el saludo es guía Uy no hay nada Uff Julián, cuidado, que se va a tirar No, no hace falta que te quites de ahí Digo, para que no te tiren ni nada, tranquila Digo, ¿a don Julián? No, tranquilo No, no, le digo a ella Muchas gracias Muchas gracias Te va a hambre Estás riquita, ¿no? Para hacer un cambio, no te salga a verte ¿Te vas a meter? Sí Yo no sé lo que va a vender ¿Eh? No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Los! ¡Cállate que está ahí! ¡Los! 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 Vamos a explicarles un poco del golpe de la bola, ¿no? ¿Cuánto hemos dado? ¿Lluvia desde esto hasta aquí? 5 minutitos. 5 minutitos, 6. Esto está divino. Esto ya estoy acostumbrándome al agua, ¿eh? Igual, igual a lo mejor luego me meto. Ahora. 1, 2, 3. Hay 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 ¡Suscríbete! Pero... Igual te puede bañar uno, ¿no? ¡Bah! ¡Bah! ¿Verdad que yo aguantaría a este tío? Sí. ¿Tío me están engañando? No, sí. Que yo aguanto totalmente. ¿No? No. No tengo ni idea congelado. Pero estoy pensando, amigos, si tirarme o no tirarme. Es que soy un cagueta para el frío. Pero yo creo que tarde o temprano me tiraré. Así que quédate. Quédate porque seguro que me tiro. ¡Tirate! ¡Tirate! Increíble este tío. No, los dos a la vez. ¡Una! La tío está en la tío, ¿eh? ¡Uy! ¡Ya vean! No, los dos a la vez. ¿La tiro yo a ti? No. ¿La tiro? ¿La tiro? No, los dos a la vez. Una vez, una vez. ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! A ver si no baja, ¿eh? Venga, ¿vamos? ¡Sí! ¡Qué fría! Está bueno, pero se puede, ¿se puede? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te he superado! ¡Ay! ¡Tado! ¡Ay! ¡Tado! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! La verdad es que me tendría que retirar antes. Porque ahora estoy fresquísimo. Está fresquita, pero muy buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Qué pringamos! Que no me han dicho que estaba tan buena. ¡Venga! ¡Una! ¿Me tiro otra vez? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Para la baile? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baja! ¡Qué brilla! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! 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 Bueno, chicos, ya acabo de comer. Y como he visto que la agua está súper fría, pues me voy a meter de golpe. ¿A que sí? A ver, voy a ir por ahí, por donde... ¡Ay! Por donde siempre. Y me voy a tirar. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Ahhh! ¡Y aah! Es súper fría. ¡Ay! 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 ¡Ahora, chicos! Lo que voy a hacer... voy a hacer... ¡Ay! ¡Aigo! voy a ponerme aquí voy a hacer así y voy a meter otra vez ¿a que sí? papá oh, vaya pesajos mira, te da otra, si eres muy grande le vamos a tirar un poquito de pan bueno, vamos a la de una, a la de dos a la de dos no come, ¿verdad? una, dos como papá como quieras como quieras como quieras como quieras una, dos ¿Te vas a tirar al agua? Sí ¿Y cómo te vas a tirar? Es el aquia la gente, yo no me tiro más que esto Eso está muy frío, ¿eh? Ya lo he metido He cumplido con el reto Ha faltado tirarme de la roca, me hubiera gustado Pero no me ha reído Venga, ahora la lluvia se tira Gafos arriba, gafos abajo ¡Obvio se tirarlo! ¡Ay, está súper fría! Pero, como antes, te lo he conseguido Mi papá O sea, ¿no? ¡Otra vez, ojadí! ¿A que sí, papá? ¡Le toca, le toca! Bueno, voy a ir hasta allí A mi cabeza, me voy a tirar De tu vista, voy a ir hasta allí Me voy a volver, ¿dónde? A la de una ¡Ay! 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 A la de una A la de dos ¡A la de cuatro! ¡No! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la boliva! ¡A la de tres! 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 ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡A la de oliva! ¡No, no! ¡No! ¡Venga, ahora sí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Ya! No, no, ahora sí, a la de una, a la de dos y a la de tres. No, 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 no. Bueno amigos, ya nos vamos para casa, nos lo hemos pasado súper bien. Espero que os haya gustado el vídeo y que sepáis que este vídeo no se acaba aquí, que vais a tener segunda parte, porque os hemos enseñado un trocito de este sitio. Nos queda enseñaros la parte de abajo y nos queda descubrir con vosotros, que la vamos a descubrir juntos, la parte de arriba. Y así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle un pedazo de like, suscribiros al canal y adiós. ¡Mua!